Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Hoy, como siempre, destacamos la misericordia y la fidelidad de nuestro Dios, que nos ha enriquecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Nos dio su don, el don de Dios es Jesucristo. En Él nos eligió, en Él nos amó con amor eterno. Somos lo que somos por la gracia del Señor. Él nos libró del infierno y de la muerte, de la desdicha, y nos ha hecho felices en Cristo Jesús. Y por esa razón estamos llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y en esa alegría del Espíritu te saludamos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Orando al Señor que bendiga tu vida y tu casa y que por medio de la Palabra te edifique de una manera permanente. Que Dios te bendiga. Aleluya. Amén. Vamos a leer la porción bíblica, amados. Hechos capítulo 10. Los versículos desde el 37 hasta el 42. Leemos, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros se comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Creo que estas palabras fueron pronunciadas por el apóstol Pedro en la casa de Cornelio. Y revela nuestro mensaje que los discípulos fueron elegidos por Dios, como dice ahí, para ser testigos. Hemos dicho que un testigo en la vida natural es una persona que está en un lugar cualquiera donde acontece algo y sin querer, él es un testigo. En otras palabras, los testigos naturales son circunstanciales y también ellos no están obligados a testificar si no quieren. La diferencia con nosotros es que nosotros no estábamos ahí en la presencia del Señor, viendo y siendo testigos de las obras de Dios, en este caso en Cristo, por una casualidad, como algo fortuito, al azar un accidente, sino que Dios nos eligió. Como dice ahí, que no todos fueron elegidos para ser testigos, sino nosotros que comimos y bebimos con él después de la resurrección. Eso lo determinó el Señor. Eso Pedro lo habló testificando acerca de ellos, los apóstoles, pero esto es aplicable a ti, a mí y a todos los creyentes. Hemos visto a Jesús. Hemos visto a Jesús resucitado. Lo hemos visto en espíritu. No lo vimos como ellos en lo natural, como el hombre Jesús de Nazaret, hijo de Dios, pero lo vimos como el apóstol Pablo. Pablo no conoció a Jesús según la carne, pero lo conoció en el espíritu. Y el Señor se nos ha manifestado a todos. Nosotros hemos oído la voz de Dios por el espíritu. Hemos nacido de nuevo por la palabra poderosa del Evangelio. Si estamos aquí adorando hoy es porque Dios en su misericordia nos eligió, nos redimió y nos hizo nacer a una esperanza viva por medio del Evangelio. Amén. El Dios de amor ha llegado a meter las vidas y nos ha dado vida nueva, nos ha resucitado en Cristo Jesús y nos ha librado del poder del pecado, de la condenación y de la ira venidera. Nos ha librado también del pecado y de la muerte. Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Amén. Cuando andamos en el espíritu, entonces podemos experimentar ese hay que sintió Pablo, esa necesidad. De hecho, vamos a leer el texto de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Ahí quedamos la última vez. Primera de Corintios 9, 16. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Y miren el versículo que sigue. Él dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, si lo hago voluntariamente, pues voy a recibir recompensa. Pero si lo hago de mala manera, como quiera, a mí se me comisionó hacerlo. Estoy cumpliendo con el deber. Estábamos tratando de entender eso que se siente cuando el Dios de amor ha llegado a nosotros. Ese fuego, ese celo, esa pasión, ese compromiso que siente un creyente en su testimonio. Y el apóstol Pablo lo dice ahí, que a él le impusieron una necesidad. Yo estudié con ustedes que esa palabra, ese verbo imponer es cuando se pone algo encima. Muy bien, puse el ejemplo, el ejemplo de la piedra en el sepulcro de Lázaro, que dice que puesto encima, pusieron encima, pusieron encima la piedra. También se usa esa misma palabra en Lucas 5.1. No tienen que buscarlo cuando la multitud se agolpaba y presionaba. Entonces, cuando se hace presión, es la palabra, se hace presión sobre alguien. Se usa también para hablar cuando los sumos sacerdotes, los principales sacerdotes querían que crucificaran a Jesús y veía que Pilato trataba de exonerarlo. Ellos entonces, dice que instaban al pueblo a que gritaran, que eligieran a Barrabás en vez de Jesús. Y dice que incitaban al pueblo, o sea, ellos insistían en eso, o sea, presionaban al pueblo para que el pueblo gritara que crucificaran a Jesús. Hacía presión, la multitud hacía presión, agolpaba. Ellos hacían otra presión psicológica para, y también presionaron al mismo Pilato diciendo, si tú sueltas a este, tú no eres amigo de César, porque todo aquel que se proclama rey contradice. A César, es una presión, eso es lo que significa imponer algo, es cuando se hace una presión. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la presión que Dios ha puesto sobre nosotros, amado? Porque es una presión que está fundamentada en el amor, que está motivada por el amor. No es una, no es tanto una responsabilidad, aunque no deja de ser una responsabilidad. Pero cuando Pablo predicaba acá, Pablo lo hacía porque Pablo se le había comisionado. Acuérdense lo que dice, lo que Dios le dijo en Hechos 26, 16. Vamos a poner ahí, Hechos 26, 16. Dice, le dijo el Señor, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Mira otra vez dos cosas, predicamos porque somos testigos, predicamos porque nos ordenó el Señor y por eso nos hizo testigos. No predicamos porque somos testigos, predicamos porque Dios nos hizo testigos. Me comunico, no es solamente porque somos testigos, porque, amados, fuimos hechos testigos para que testificásemos. O sea, fue algo planificado por Dios, fue algo decidido por Dios. Por eso es que no tenemos otra opción que predicar. Amén. No es algo voluntario en el sentido opcional, diríamos la palabra. Si yo lo quiero hacer, como sucede con un testigo natural, que es fiscal, es la policía, presionan al testigo para que vaya a la corte a testificar. Si él quiere hacer o lo hace, si no lo quiere hacer, no lo hace. No lo obligan a hacer eso. Es voluntario. El caso de nosotros, no deja de ser voluntario, porque Dios quiere que sea voluntario, pero Dios quiere que haya convicción. Amén. El que siga al Señor debe seguirlo porque le cree, debe seguirlo porque lo conoce, pero debe seguirlo porque lo entiende. Dios, amados, no nos ha hecho autómatas, no somos máquinas programadas como una computadora. No, amados, no somos programados. Dios quiere que tengamos convicción. Amén. Pero Él nos hizo un espíritu con Él. Nos expuso a su presencia. Nos salvó usando su poder, usando su gracia para eso, para lograr eso. Dije que Dios, a pesar de que puede hacer todas las cosas, Él solo, sin necesitar a nadie, porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Él no necesita a nadie. Sin embargo, Él no trabaja solo. Cristo es el instrumento de Dios para crear todas las cosas, para sustentar todas las cosas y para redimirnos. Ahora mismo están trabajando los tres, el Padre, el Hijo, que está intercediendo por nosotros y el Espíritu Santo, que fue enviado para guiarnos a toda verdad. Todos los ángeles del cielo están colaborando. Dice la Biblia que son ministros que trabajan a favor de los herederos de la salvación. Todo el cielo está ocupado en nuestra salvación, amados. Amén. Y Dios no eligió, Dios no eligió a los ángeles para la predicación. A los ángeles los envió a cuidarnos. Amén. Pero a nosotros nos eligió para que nosotros testificásemos. Él no te salvó aisladamente, te salvó y te hizo parte de un cuerpo. Te salvó y te hizo parte de un propósito. Él determinó que nosotros demos lo que hemos recibido. Si de grasa recibisteis, da de grasa. Ese es el diseño divino. Dios te bendijo, bendice. Dios te salvó, sea un instrumento para salvar a los demás. Porque así lo determinó el Señor. Como dice Pablo, ¿cómo creerán si no se les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Pero tú fuiste enviado y yo fui enviado. Para que vayamos a testificar lo que hemos visto y oído, tocante al verbo de vida. ¿Qué ha sucedido, amados? Yo veo que algo ha sucedido en el proceso de la iglesia. Por ejemplo, vamos a Hechos capítulo 5. Y miremos algo acá. Hechos capítulo 5. Comencemos con el versículo 12 en adelante. Proyectenlo allá y así lo seguimos. Proyectenlo 5.12. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Miren que la iglesia crecía, pero crecía a través del testimonio de los apóstoles, de la predicación y que Dios respaldaba la predicación con señales y maravillas. Siga, sigamos leyendo. Dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Seguimos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahí está hablando de Juan, de Pedro y Juan que hicieron un milagro y aquí lo están encarcelando. Más, un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Parémonos ahí. Lo metieron en la cárcel. El propósito, ellos tenían celo y querían boicotear o detener a estos hombres que estaban llenos de fuego, de celo y del Espíritu Santo. Y ellos pensaban que lo iban a silenciar encarcelándolos. Pero el Señor estaba con ellos. Amados, el Señor cuando dijo, id, dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta tal fin del mundo. Cuando el Señor nos envía, va con nosotros. Amén, dale aplauso al Señor. Cuando, es increíble, Dios no nos manda a hacer algo que ya Él haya hecho antes. Cuando Cristo se bautizó, dijo que, nos ordenó que nos bautizásemos, Él se bautizó primero. Él recorrió el camino que ahora estamos recorriendo nosotros. Dios le dijo a no, entra tú y tu familia en el arca. Y Él entró. Y después, como de 150 días, dice que el mismo Dios abrió la puerta y lo sacó. Cuando Dios te mete, Dios te saca. Amén. Cuando Él nos da una prueba, Él nos saca airosos de la prueba. Cuando Él dice, id, Él va con nosotros. Cuando Él invita, Él paga. Amén. Ahí Dios respaldaba a los apóstoles con señales, prodigios y maravillas. Y déjame decirle una cosa. Si no pasan más milagros entre nosotros, créanme, no es tanto por nuestra incredulidad, sino por nuestra inercia espiritual. Si tuviéramos activos como ellos, haciendo la voluntad de Dios, Dios se mueve donde nos movemos con Él. Amén. El trono de Dios está estable, pero Dios, todo lo de Dios se mueve, amados. No hay nada que Dios haya hecho que no se mueva. Usted mira para allá. Usted está aquí. Nosotros vivimos viajando. La tierra está dando vueltas constantemente en sus movimientos de traslación, de rotación y traslación. El sol, todo está girando, todo está girando. Todo lo de Dios se mueve y el Espíritu de Dios se mueve. Y el que anda con Dios debe moverse también. Amén. En Dios, en Dios hay actividad. Esa es la palabra operación. Cuando ustedes lean en la Biblia, la palabra operación y la palabra eficaz, es la misma palabra energía. La Biblia habla de la operación de su poder que levantó a Cristo entre los muertos. Esa palabra operación es energía. La misma palabra castellano, energía. La operación es energía. En Dios hay operación. En Dios hay energía. Cuando la Biblia dice, y la palabra de Dios es viva y eficaz y penetrante, la palabra eficaz ahí es energía. En Dios hay energía. Amén. Donde Dios está, donde Dios está hay movimiento. Si nosotros, amados, no decidimos, por ejemplo, a orar, a orar, a gemir, a clamar, el cielo se abre. Porque Él dice, clama a mí, yo te responderé. Porque Él dice, los ojos de Jehová están hacia los justos, atentos, sus oídos, al clamor de ellos, amados. Pero cuando Dios no ve interés, cuando el Señor no ve esa necesidad, pues naturalmente, el cielo decidió trabajar con nosotros. Nosotros le preparamos el camino al Señor. Lo alto debe bajarse, lo apocado debe subir, lo torcido debe ser enderezado, lo sucio debe limpiarse y todo lo escabroso debe allanarse para que pase la gloria del Señor. Y para que toda carne juntamente vea la gloria de Dios. Así sucede, amados. Dios decidió hacerlo todo a través de nosotros. Somos los instrumentos de Dios, amados. Amén. Sí, sí. Amados, aquí hay un ministerio de intercesión de 24 horas. Y hay un grupo, hay hermanos asignados. Pero no todos estamos orando. Y la Biblia dice que cuando ellos todos levantaron sus voces unánimes, capítulo 4, el lugar tembló de nuevo y fueron llenos del Espíritu Santo. Y recibieron de nuevo para hablar la palabra bendita del Señor, dice el capítulo 4. Así termina el capítulo 4. Porque levantaron las voces unánimes. Somos un cuerpo. Si estamos unánimes, Dios se une con nosotros. Si nosotros de la misma manera comenzamos a predicar el Evangelio, no solamente las almas se van a salvar, sino que Dios va a comenzar a hacer milagros, señales, a respaldar su palabra. Amén. Amén, amados. Una cosa trae la otra cosa. Usted dice, ¿y por qué Dios hacía tantos milagros en aquellos días? Amados, no solamente porque esta iglesia le creía, sino porque esta iglesia caminó con Él. Cuando el Señor dice en el pasaje que leímos siempre de Hechos capítulo 1. Y me seré testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Saben ustedes que el Señor estaba diciendo, este es el camino por el cual yo voy a andar, síganme, Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Le está diciendo, este es mi camino, toda Jerusalén, después toda Judea, toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Si ustedes leen el libro de los Hechos, así se propagó el Evangelio. Al principio estaban en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, estaba Felipe en Samaria y después Pedro capítulo 10, se abre la puerta para los gentiles y después viene Pablo capítulo 13 y Dios lo manda a las naciones. Así mismo pasó. En otras palabras, el Señor dice, follow me, sígueme. Cuando seguimos al Señor, entonces llegamos donde Dios quiere que lleguemos. Pero si el Señor dice, sígueme y nosotros nos quedamos estacionados, pues hermano, no va a suceder nada. Amén. Estoy hablando verdad y lo estoy hablando en el espíritu. No había diferencia, no hay diferencia en cuanto a ellos y nosotros. Somos el mismo pueblo, tenemos el mismo Dios, tenemos la misma comisión, tenemos el mismo hay dentro de nosotros. Lo que sucede es que tanto tiempo inactivos hemos perdido el fuego, amados. Hemos perdido la operación de su poder, hemos perdido la energía. Dice Dios Señor, lléname de tu poder, porque poder, dunamis, es energía. Donde viene la palabra dinamita. Y recibiréis dinamita. Y recibiréis energía. Y me seréis testigos. No se puede testificar sin el poder de Dios. Quieren ver a Dios movilizados. Movilizado, perdón. Movilicémonos nosotros. Donde se predica el evangelio, hay milagros. ¿Quieren ver muchos milagros? Dios no solamente se hace milagros por orar, sino que el Señor dijo, cuando habló de ir y dijo, yo estaré con vosotros. Y habló de las señales. Estas señales seguirán a los que creen en mí. ¿Quiénes creen? Los que le obedecen. Los que van. Los que siguen al Señor. Ellos fueron encarcelados. Pero Dios estaba en la cárcel con ellos. Y Dios los sacó. Ellos pensaban que los iban a neutralizar. Pero Dios los sacó de la cárcel con una encomienda. ¿Qué les dijo Dios en el versículo? Dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y dice, que sigue, más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos dijo, y puestos en pie en el templo, en el templo, anunciaron al pueblo todas las palabras de esta vida. Ellos pensaban detenerlos. Pero el Señor estaba allí con ellos. Los saca de la cárcel y le da la misma encomienda. Dios no los sacó de la cárcel para tener misericordia de ellos, sino para que sigan siendo testigos. Para que no se detuviera lo que Dios había comenzado. Sigamos leyendo para que miremos algo. Y dice, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. ¿Qué hicieron? Obedecieron y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él. Y convocaron al concilio a todos los ancianos, a los hijos de Israel. Y dice, enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ya Dios los sacó. Pero cuando llegaron los aguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Sigue. Diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Yo no sé por dónde lo sacó. Y los guardas afuera, de pie, en las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. ¿Cómo lo hizo Dios? Lo sacó en espíritu y después lo puso afuera en carne. Solo Dios hace eso. Dame un aplauso al Señor. Amén. Dios no necesita llave para abrir la puerta. Así hizo con Pedro. Capítulo 12. Pedro salió y pensaba que era una visión. Y cuando estaba en la calle dijo, ah, pero es cierto que el Señor envió al ángel. Solamente Dios hace esas maravillas. Amados, cosas mayores quiere Dios hacer. Pero tenemos que entrar. Tenemos que entrar. Nos hemos salido. Tenemos que entrar a ese celo, a ese fuego, a esa pasión, a ese compromiso. A vivir, amados, el propósito de nuestra salvación. Cumplir el propósito de Dios. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Seguimos. Pero viendo uno, les dio esta noticia. Y aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Fíjense ustedes, los meten en la cárcel, Dios los saca, los manda al templo. Allí van y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Díganme, es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Imposición por el Espíritu. Dios pone la carga. Dios pone el celo. Dios pone el fuego. Dios pone la disposición. El Señor da mandamiento. Nada lo se tiene. Es el propósito que estoy leyendo estos textos. No se detenían por nada. Porque la presión estaba encima. La presión del Espíritu. Pídele a Dios. Dios pone esa presión sobre mí. Imponme esa necesidad. Yo necesito despertar de este sueño. Yo necesito despertar de este letargo. Yo necesito dar el formalismo religioso. De mi casa a la iglesia. De la iglesia a la casa. Y lo mismo. Tengo que entrar en esa dimensión del Espíritu Santo. Porque me salvó. Me salvó no para vaciar el infierno. Llenar el cielo. Me salvó para que. Para que yo fuera un testigo de Él. Para que por medio de mí. Muchos conozcan al Señor. Como a través de otro. Pero yo conocía al Señor. Seguimos. Entonces fue el jefe de la guardia con los aguaciles. Y los trajo sin violencia. Porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron. Los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó. Diciendo. Escuchen. Nos mandamos estrictamente. Que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. A ellos. En el capítulo 4. Los azotaron. Vamos a salir un más tarde. Los azotaron. Y con esa condición. De que se callaran. Los soltaron. Y dice. Nosotros no les encomendamos a ustedes. Estrictamente. Que no enseñaseis en ese nombre. Y ustedes han llenado a Jerusalén. Con vuestra doctrina. Eso. Ese es el testimonio de ellos. Si ellos lo dicen. Ustedes han llenado a Jerusalén. Con vuestra doctrina. Esa es la imposición de esa necesidad. Amados. Nadie apaga el fuego del espíritu. Jesús dijo. Yo he venido a traer fuego en la tierra. Y ya lo tengo encendido. Está hablando del fuego. De la oposición al evangelio. Pero yo lo aplico ahora de esta manera. El fuego de Dios. No se apaga. Amén. Seguimos. Respondiendo Pedro. Y los apóstoles dijeron. Es necesario obedecer a Dios. Antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres. Se levantó a Jesús. A quien vosotros matasteis. Colgándolo en un madero. A este Dios. Ha exaltado con su diestra. Por príncipe salvador. Para dar a Israel. El arrepentimiento. Y el perdón. El perdón. De los pecados. Seguimos. Dice. Y nosotros somos testigos suyos. Estas cosas. Que somos. Otra vez insisten. Somos testigos. Y también el Espíritu Santo. No estamos solos. Diga. Diga. Yo. Y el Espíritu Santo. Somos los testigos de Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. No estamos solos. Cuando damos el testimonio. Somos nosotros. Y el Espíritu Santo. Que testifica con nosotros. Tan así que Jesús dijo. Iréis delante de príncipes. Y de reyes. Y no se preocupen. Por lo que han de decir. Porque el Espíritu Santo. Les dará las palabras. Les dirá lo que han de decir. Amados. No estamos solos. Dios solamente te dice. Préstame la boca. Y dame tu corazón. Y te voy a convertir en un testigo efectivo. Dar un aplauso al Señor. Amén. Seguimos. Ellos. Oyendo esto. Se enfurecían. Y querían matarlos. La rabia del diablo. Entonces. Levantándose en el concilio. Un fariseo llamado Gamaliel. Doctor de la ley. Venerado. De todo el pueblo. Mandó que sacasen fuera. Por un momento. A los apóstoles. Seguimos. Y luego dijo. Varones israelitas. Mirad. Por vosotros. Y lo que vais a hacer. Respecto a estos hombres. Porque antes de estos días. Se levantó deudas. Diciendo que era alguien. A este se unió. Un número como de cuatrocientos hombres. Pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían. Fueron dispersados. Y reducidos a nada. Después de este. Se levantó Judas. El Galileo. En los días del censo. Y llevó en pos. Decía. Mucho pueblo. Pereció también él. Y todos los que le obedecían. Fueron dispersados. Y ahora. Os digo. Apartados de estos hombres. Buen consejo. Dejadlos. Porque es este consejo. O esta obra. Es de los hombres. Se desvanecerá. Más. Si es de Dios. No la podréis destruir. No seáis tal vez hallados. Luchando contra Dios. Que sabiduría tremenda. Saben que está. Yo estaba hablando por este hombre. Diciendo. A estos hombres. Yo. Yo los salvé. A estos hombres. Yo. Los. Yo. Dispuse. En mi plan. Que fueran testigos. A estos hombres. Yo los llené. De mi espíritu. A estos hombres. Yo los envié. A estos hombres. Nadie los detiene. Eso fue lo que él dijo. Déjenlos. Porque eso no lo detiene nadie. No solamente tenían. El respaldo de Dios. Y realizaban. El propósito de Dios. Si no amados. Que en ellos. En ellos. Había ese fuego. Ese celo. Esa. Esa. Esa presión. De esa necesidad. Encima de ellos. Era imposible que callara. Sigamos. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles. Después de azotarlos. Les intimaron. Que no hablasen. En el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Ahora bien. Y ellos salieron. De la presencia. Del concilio. Gozosos. De haber sido tenidos. Por dignos. De padecer. La afrenta. Por causa. Del nombre. ¿Cómo se sentían? Dignos. De padecer. De padecer. Afrenta. Vergüenza. Y azotes. Por causa del Señor. Y escuchen ahora. Every day. Todos los días. Diga conmigo. Todos los días. No a veces. No el sábado. No la tarde. No como estoy libre. Todos los días. En el templo. En las casas. No cesaban. De enseñar. Y predicar. A Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Y yo leí todo el capítulo. No es para. No porque no tengo nada que decir. Es para que ustedes vean. La secuencia. De estos hombres. Eran constantes. Eran constantes. No eran inconstantes. No es a veces. A veces sí. A veces no. No es si no llueve. No es. Si no hay oposición. No es. Si no. No, 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 no. En la cárcel. Fuera de la cárcel. En el templo. En las casas. Donde quiera que iban. Dice otro texto. Iban predicando la palabra. Estaban llenos de Dios. Nadie los podía silenciar amados. Ni la intimidación. Ni la cárcel. Ni las amenazas. Ni los azotes. Nada. Los callaba. Estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban llenos de Cristo. Habían entendido. Para qué Dios lo hizo testigos. Habían entendido. La gracia de Dios. Se sentían deudores. Cuando Dios llamó a Isaías. Y oyó la voz de Dios. Que decía. ¿Quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Él dijo. En mí aquí. En mí. En otras palabras. Si tú me das. Esta revelación. De tu gloria. Para que yo vaya a predicar. ¿A quién tú vas a enviar? Aquellos que no han visto la gloria. Aquellos que no son testigos. Aquellos que no han oído esa voz. Del Padre. Por salvar a su pueblo. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Y Cristo dice hoy. ¿Quién irá por nosotros? ¿Y quién irá por nosotros? Y el que vio la gloria. El testigo dice. No envíes a nadie. Envíame a mí. Porque si tú me das. La revelación. De tu gloria. Y también. Tú me expones. Al deseo tuyo. De salvar a este pueblo. Entonces. Envíame a mí. Porque yo sé que me das la revelación. Para enviarme a mí. Yo me dispongo. Envíame a mí. Esto es lo que yo quiero. Que veamos amados. Ni azotes. Ni intimidación. Ni cárcel. Ni nada. Detuvo a estos hombres. Nada. Absolutamente nada. Vamos a leer. A ellos. Capítulo 4. Los versículos del 17 al 20. A ver. Si estoy correcto aquí. No apunte mal. Esto fue. Otra vez. El plan de ellos. Sin embargo. Para que no se divulguen más. Entre el pueblo. Dice aquí. Ese es el plan de ellos. Amenacémosles. Para que no hablen. De aquí en adelante. A hombre alguno. En este. En este. En este nombre. Dice. Vamos a amenazarlos. Para silenciarlos. Para que no hablen. Otra vez. En ese nombre. Mira que no. Siquiera lo mencionan. El nombre. Tenen miedo. Decir Jesús. Y dice. Él dice. Y llamándolos. Les intimaron. Que en ninguna manera. Hablasen. Ni enseñasen. En el nombre de Jesús. Y dice. Más Pedro y Juan. Respondieron. Diciéndoles. Juzgad. Si es justo. Delante de Dios. Obedecer a vosotros. Antes. Que a Dios. Y dice. Porque. Oigan esto aquí. Porque no podemos. Dejar de decir. Lo que hemos visto. Y oído. Quédense ahí. Porque no. Diga conmigo. Porque no. Podemos. Dejar de decir. Lo que hemos visto. Y oído. We can't. Nosotros no podemos. Yo tengo aquí en mis notas. Esto fue lo que yo escribí. Que Dios me dio. El verbo poder. Aquí. Nos habla. De un deber. De una responsabilidad. De un compromiso. De una necesidad. De una imposición. Y de una comisión. No podemos. ¿Saben cuando alguien no puede callar? Azotes. Cárceles. Amenazas. Intimidaciones. Todo para silenciarlos. Pero no podían. Dice Pedro. El asunto es que no podemos. No podemos. Dejar de ser testigos. ¿Por qué? ¿Qué es un testigo? El que vio y oyó. No podemos dejar de decir. Lo que hemos visto y oído. El que testigo. Y entiende. ¿Por qué lo es? Y para qué lo es. No se puede callar. No podemos. Porque Dios. Nos hizo testigos. No podemos. Porque nos hizo ver y oír. Todo lo que Jesucristo. Enseñó. E hizo. Fuimos testigos. De su resurrección. No podemos. Porque fuimos elegidos. Por Dios. Para publicar. Lo que vimos. Oímos. Acerca de su Hijo. No podemos. Porque Él nos ordenó. Hacerlo. No podemos. Porque ese fuego. De nuevo. Y convicción. Se ha apoderado. De nosotros. No podemos. Callar. Porque si callamos. Las piedras. Publicará. Hablarán. Y predicarán. En lugar de nosotros. Porque amados. Aunque. Aunque. ¿Saben cuando dijo Jesús? Eso. Cuando entró a Jerusalén. Y querían. Callar. A los niños. Que estaban. Que estaban. Todo el mundo voceando. Osanda. Bendito el que viene. En el nombre del Señor. Dijeron. Maestro. Mándalos a callar. Jesús dijo. Si estos. Callan. Las piedras. Van a lavar. Porque cuando. ¿Saben por qué? Porque en ese momento. Dios estaba glorificando. A su hijo. Y cumpliendo la profecía. De Zacarías. Alégrate. Hija de Sion. Porque tu. Tu. Tu rey. Viene a ti. Humilde. Cabalgando. En un pollino. Hijo de asna. Y así como David. Montó a Salomón. En su asna. Para proclamar. Oh rey. Dios estaba haciendo. Lo mismo con Jesús. Y era un momento. Profético glorioso. Y ellos dicen. Que callen a la gente. Y dice. Dice Jesús. Si estos se callan. Las piedras hablarán. O van a. Van a. Van a adorar. Saben que. Que quiso decir Jesús. Que cuando Dios. Se propone algo. En otro. En este. En este momento. El propósito de Dios. Era glorificar a su hijo. Y. Y toda esa gente. Que adoraba allí. Lo hacía. Porque el espíritu. Los impulsó. Y Dios. Estaba proveyendo. De adoradores. Para adorar a su hijo. Y dice. Y si estos. No lo hacen. Las piedras van a alabar. Y yo. Y yo. Y yo. Yo mudo. Ese pensamiento acá. Allí era. Porque quería glorificar al hijo. Porque era necesario. Hacer eso. Para cumplir la profecía. Aquí es. Para cumplir el plan. Por el cual envió a Jesús. Salvar a los perdidos. Y nos eligió a nosotros. Y si nosotros. No predicamos. Las piedras van a predicar. Pero se va a predicar. Porque tiene que ser. Predicado el evangelio. Del reino a todo el mundo. Para testimonio. A todas las naciones. Pero nosotros. Vamos a decir. No envía las piedras. Envía a mi amigo. Pero puede ser. Que yo esté profetizando. Porque estoy aquí. Hablando a piedras duras. Y Dios va a ablandar. Esas piedras. Y esas piedras. Van a ser. Van a tener. Un corazón de carne. Y van a volver a ser. Como los apóstoles. Llenos de fuego. De celo. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. No podemos. No podemos. Porque el amor de Cristo. Nos constriñe. Nos aprieta. Nos presiona. Nos obliga. No podemos. Porque no se impuesta. Necesidad. Y hay de nosotros. Si no lo hacemos. Callar. No es una opción. Porque si. Si. Si calláramos. Entonces. Dejaremos de ser testigos. Y eso significa. Que vamos a traicionar. Al que nos envió. Al que nos envió. Y también su propósito. No podemos. Apagar este fuego. Que el Señor. Ha encendido. Nuestro pecho. Nos es imposible. Apagar las llamas. Del amor. Y la pasión. Santa. Que como un tizón. Encendido. Arde. En nuestros corazones. No podemos. Eso es lo que dijo Pedro. No podemos. Esto no es un asunto. De que no queremos. Someternos a ustedes. Es que no podemos. Diga conmigo. No podemos. Dígale al diablo. No podemos. Dígale. Dígale a su inercia. No podemos. Dígale hoy a su corazón. No puedo callar. Del otro aplauso al Señor. Amén. No podemos. Callar. Porque estamos llenos. Del Espíritu Santo. Y de su denuedo. Fue lo que quisieron decir ellos. Estoy tratando. De interpretar. De muchas maneras. Para comunicar a ustedes. Porque Pedro dijo. No podemos. Dejar de decir. Lo que hemos visto. Y oído. Y mientras yo estaba. En esto. El Señor me llevó. A la experiencia. De. De. Jeremías. Vamos a leer. Jeremías. Capítulo 20. Los versículos. Siete al nueve. Muy bien. Vamos a poner. En. 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 En la versión. En la versión. Nuestra. De. Reina Valera. Jeremías. Veinte. Siete al nueve. Escucha. Que quizás. Aunque Jeremías. No vivió en tiempos de Jesús. Pero. Es. Fue. Fue. Fue llamado a ser un profeta. Ser un testigo del Señor. Y él le dice al Señor. Me. Sedujiste. O Jehová. Y fui. Seducido. Más fuerte fuiste que yo. Y me venciste. Cada día. He sido. Escarnecido. Cada cual. Se burla de mí. Seguimos. Porque. Cuántas veces. Hablo. Doy voces. Grito. Violencia. Destrucción. Porque la palabra de Jehová. Me ha sido. Me ha sido. Para. Afrenta. Y escarnio. Cada día. Y dice. Y dije. No me acordaré. Más de él. Ni hablaré. Más. En su nombre. No obstante. Había. En mi corazón. Como un fuego. Ardiente. Metido. En mis huesos. Traté. De sufrirlo. O sea. De soportarlo. Y no pude. Tú entiendes eso Hugo. Hugo se pone rojo. Cuando. Se le mete el fuego. Del espíritu. Quiero que ustedes vean este. Esta es una versión. Una versión. BLP. Es una versión. Dice española. No sé. Dice aquí. Me sedujiste. Me sedujiste Señor. Y quedé. Seducido. Me agarraste con fuerza. Y me sometiste. Eso es lo que Dios hace cuando te llama. Me agarraste con fuerza. Y me sometiste. Pero estoy diciendo que me ha seducido. Yo era objeto de mofa. Todo el día. Y todo el mundo se burlaba de mí. Cuando hablo. Tengo que gritar. Anunciando violencia. Y destrucción. La palabra del Señor. Me servía de insulto. Y burla todo el día. Me decía. No me acordaré más de él. No hablaré más. En su nombre. Pero algo ardí. En mi corazón. Como fuego. Algo ardiente. Encerrado en mis huesos. Que trataba inútilmente. De apagar. O sea. Yo traté inútilmente. De apagar ese fuego. Pero yo no pude. Darle un aplauso al Señor. Guau. Pídele a Dios. Nada más que lo encienda. Porque después que Dios. Lo enciende. Nadie lo puede apagar. Eso ilustra amados. Eso es lo que Pablo decía. Me es impuesta necesidad. Yo no puedo. Dice Pedro. No se puede. No se puede. Amados. Tenemos que orar. Para que Dios haga eso. Yo no estoy predicando esto aquí. Porque no tengo tema. Sino porque Dios me mandó. Porque nunca lo he hecho así. Y ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo. Las ovejas están muy engordadas. Mucha palabra. Mucha revelación. Como decía un profesor. Estamos como sacos de papas. Sentados ahí. Engordándonos. Pero no fuimos llamados solamente a oír. Y a ser edificados. Sino a compartir por gracia. Lo que hemos recibido por gracia. El profeta se propuso. Demasiado insulto. Demasiado afrenta. La palabra de Dios. Por causa de ella estoy siendo avergonzado. Afrentado. Y yo no. Y lo que escucho es violencia. Violencia. Ya estoy cansado. Yo dejo esto. Voy a desistir. Me voy a callar. No. No hablaré más de él. Pero dice. Sentí un fuego dentro de mí. Que fue inútil. Callarlo. Dice no pude sufrirlo. Esa palabra sufrir. No pude soportarlo. No, 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 no. No pude. No pude. No pude hacer lo que me propuse hacer. Tú me has seducido. Porque yo no quería. Y al final lo estoy haciendo. Eres más fuerte que yo. El fuego de Dios. Es más efectivo. Más efectivo que tu inercia. Que tu desinterés. Que tu letargo. Y que el mío también. Algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Amados. Felipe era evangelista. Pero Felipe no era el único que predicaba. Todos predicaban. Que yo dije. Todos predicaban. Porque todos eran testigos. No solamente los evangelistas. Ah, no, no. Él tiene el don del evangelismo. No, no, no. Esto no se trata del don evangelístico. Es que somos testigos. Y yo voy a profetizar. En el nombre del Señor. Y te voy a decir. Que en un momento. El Espíritu de Dios. Vendrá sobre ti. Y tú vas a recibir. De nuevo. Y se te va a ir la timidez. Y el miedo. De hablar de Cristo. Y la vergüenza. De hablar de Cristo. Y tú vas a comenzar a hablar. Y después que tú lo hagas. Va a despertar. Y va a decir. Y cómo me atreví. Y qué fue lo que sucedió. Lo hice. Y ni siquiera lo pensé. Entonces no fuiste tú. Sino el Espíritu de Dios en ti. Amén. Porque yo lo sé. Porque mi Dios levanta al caído. Y despierta al que duerme. Él dice. Despiértate tú que duermes. Levántate ante los muertos. Y te alumbrará Cristo. Amén. Aleluya. Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. El despertador de Dios sonará con tanta fuerza en tu oído. Que despertarás. Y nadie podrá frenarte. Hablarás por todo el tiempo que no hablaste. Testificarás por todos los años que te silenciaste. Vas a hablar porque fuiste llamado a hablar. Tú vas a decir como dijo John Wesley. El Señor me ha prendido en fuego. Y la gente viene a verme quemar. Va a ser como Juan el Bautista. Antorcha que encendida. Porque eso lo decidió Dios. Yo lo estoy profetizando. Porque Dios lo quiere. Lo estoy profetizando. Porque lo dice la palabra. Lo estoy profetizando. Porque no podemos continuar de esta manera. No podemos. Nosotros somos los mismos que los apóstoles. Somos la misma iglesia. El mismo cuerpo. Con el mismo Señor. El mismo Espíritu. La misma fe. La misma esperanza. El mismo bautismo. El mismo Espíritu Santo. La misma elección. El mismo llamado. La misma redención. El mismo profetio. Y el mismo Dios. Y el mismo Cristo. Que está intercediendo en el cielo. Amado. En el nombre de Jesús. Cuando llegue el fuego de Dios. No hay miramiento. No hay excusas. No hay miedo. No hay miedo. Estos hombres. Ustedes saben. Quienes eran ellos. Pescadores. Cobradores de impuestos. Gente del vulgo. Haciéndole frente a los líderes de Israel. Cuando esta gente pasaban. Delante de Pedro. Antes de Pedro conocer al Señor. Veían. 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 El atuendo. La ropa. De los sacerdotes. Y el respeto. Que había. Y se agachaban. Imagínense. Con su autoridad. Querían intimidar. Pero ahí estaban los discípulos. Del humilde Nazareno. Con el fuego del mismo Jesús. Reconocieron que estaban con Jesús. Porque a Jesús quisieron callarlo. Y nunca pudieron callarlo. Porque el que le dio la boca al hombre. Nadie lo calla. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Juan era una voz. En el desierto. Una sola voz. Ahora Dios. En el desierto del mundo. Tiene millones de voces. Yo soy una voz de Dios. Yo soy un testigo de Dios. Él expuso mis ojos a su gloria. Y mis oídos a su voz. Y mi corazón ha entendido. Que para eso me llamó. No callaré. Sino que hablaré. De las maravillas de Dios. Aleluya. Amén. 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 ¿Cuál era el fuego que sentía Jeremías? El mismo dijo. El mismo dijo. No es mi palabra como el fuego. Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la peña. Fuego. Esa es la palabra de Dios. Miren. Miren este texto de Jeremías. Cuando Dios lo llamó. Jeremías 5.14. Jeremías 5.14. Dice. Por tanto. Así ha dicho Jehová. Dios de los ejércitos. Porque dijeron. Esta palabra. He aquí. Yo pongo mis palabras. En tu boca. Por fuego. He aquí. Yo pongo mi palabra. En tu boca. Como fuego. He aquí. Yo pongo. Mis palabras. En tu boca. Por fuego. Y a este pueblo. Por leña. Y los consumirá. Ja, 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 juan. Porque ese pueblo. Se estaba oponiendo. El fuego. De tu palabra. Va a quemar esa leña. Todo el que se opone. Es leña. Pero el fuego. De la palabra. Del evangelio. En tu boca. Lo que va a hacer. Es que va a encender. Los corazones. De los hombres. Y van a hacer. Que los hombres se vuelvan a Dios El fuego, la energía de Dios Porque la palabra de Dios Es la que da vida El Espíritu es el que da vida Las palabras que yo se ha hablado Es Espíritu y es vida Como hemos nacido No hemos nacido por la palabra de Dios La simiente santa No fuimos engendrados No por carne ni por sangre Sino por la palabra de Dios La palabra de Dios La semilla, el esperma de Dios Fue lo que nos dio vida Hemos nacido no de simiente corruptible Sino incorruptible por la palabra de Dios Que vive y permanece para siempre Esa es la palabra verdadera del Evangelio Resucita a los muertos Da vida a los muertos Eso lo hizo conmigo Eso lo hizo contigo Y eso lo hará con millones Amén 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 Amados Cuando Dios descendió a este mundo La tierra estaba desordenada y vacía Y con siete palabras Se hizo todo lo que vimos Siete palabras Nada más Y Terminó con las tinieblas Diciéndose a la luz Terminó con el caos Diciendo produzca Produzca Que se haga Siete palabras Y aquel caos Aquella Todo ese desorden que había en la tierra Todo se ordenó Con la palabra del Señor Acaso es imposible para Dios Cuando yo escucho a la gente Hablando de las estadísticas Como para asustarnos O para intimidarnos O para decir que las cosas están mal Mire la China Tiene más de mil millones de habitantes La iglesia allí no son Yo creo que no llega a un millón Creo yo Y usted dice Y toda esa gente que no conoce al Señor Y la India Y Pakistán Y los países árabes Que se han cerrado al Evangelio Y usted ve todas esas cosas Y Occidente Que se ha apartado de Dios Europa que se ha vuelto atea Y Estados Unidos que va hacia allá Y usted dice Y usted dice Ay, 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 ay Y la iglesia Y la iglesia en inercia La iglesia dormida Y la iglesia neutralizada Y usted dice Ay, ay ¿Qué será del Evangelio? ¿Qué será del Evangelio? ¿Qué será del Evangelio? Pero cuando El Señor vio allí En Babel Aquellos que querían Boicotear su plan Que dijo Esparzanse por la tierra Hicieron allí Aquel edificio Aquella torre Para tratar de concentrarse Y no ir al mundo Como Dios lo había ordenado El Señor dijo Descendamos Y confundamos sus lenguas Descendió Dios Y todo cambió En Egipto Dios descendió Y todo cambió Muy pronto El Señor va a descender Y todo cambiará Todo cambiará Porque el Señor dijo El Señor dijo Y será predicado Este Evangelio del Reino ¿Qué dijo el Señor? Y será predicado Este Evangelio del Reino A todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Entonces vendrá el fin Será predicado Este Evangelio Lo dijo el Señor ¿Ustedes creen amados? Miren Dios no necesita Solamente un ángel Hay un ángel En Apocalipsis Que cruzó el cielo Y dice Y vi un ángel Volar en medio del cielo Que tenía el Evangelio eterno Para predicarlo A todos los que moran En la tierra Diciendo en alta voz Te meta a Dios Y datele honra Porque la hora de su juicio Ha venido Adorata a aquel Que hizo los cielos Y la tierra El mar Y todas las fuentes De las aguas Ese ángel Representa A la iglesia Te representa a ti Amado Amén Como ese ángel Volaremos Diciéndole al mundo Te meta a Dios Y datele honra Porque la hora De su juicio Ha venido Adorata a aquel Que hizo los cielos Y la tierra Y será predicado Este Evangelio De reino A todo el mundo A Dios Nadie lo detiene A Dios Nada lo para Nada es imposible Para Dios Él dijo Que Él va a llenar La tierra De su conocimiento Como las aguas Cubren el mar El Evangelio Comenzó En oriente Y se manifestó Hacia el occidente Así será La venida de Cristo Así será La venida de Cristo Y a medida Que pasó La predicación Que comenzó Allí en Jerusalén En toda Judea Y cruzó Cruzó Asia África Y después Europa Y llegó a su tiempo América Y al mundo entero Pero a medida El diablo Venía detrás Con persecuciones Con muchas cosas Tratando de Boicotear A la iglesia Al principio Al principio De los siglos Se levantó Persecuciones Con crueldad Presidió a la iglesia Y mató A los santos De Dios Pero decía Tertuliano El padre De la iglesia Que cuando Que la sangre De los cristianos Era como semilla Así dijo La sangre De los mártires Es semilla Porque mataba Uno El diablo Y por el testimonio De ese muriendo Se salvaban Cien Es semilla Es semilla Matar un santo Es como Como sembrar La semilla Del evangelio Para que germine Y muchos se salven Porque muriendo Testificaban De Cristo Y la gente Se convertía Por el valor Y el de nuevo Como vencían La muerte Y se sometían Por causa Del Señor Pero el diablo Cambió de estrategia Y dijo Ya no voy a perseguir Voy a adormecer Es mejor que duerman Y comenzó A mezclarse la iglesia Con la política Yo veo la iglesia Ahora en Estados Unidos Me da asco a mí Parece que no conocen La historia de la iglesia Pensando que un político Va a resolver las cosas ¿Qué es esto? ¿Ustedes creen Que esos políticos Que están ahí Creen Que están en contra Del aborto Hacen aborto Cuando se toman Las mujeres Hacen aborto Eso que usted lo ve Es para que usted Vote por ellos No creen Ni en su madre Ni en el diablo Creen Desde que la iglesia Se mezcló Con la política En el siglo IV Con el supuesto Constantino Que se convirtió Entre comillas Y la iglesia Que venía De cuatro siglos De persecución Ahora el emperador Que nos persigue Ay se levantó Un emperador Cristiano Y dijeron Gloria a Dios Un emperador Cristiano Todos los hermanos Persiguieron Y nos mataron Ahora el Constantino Se convirtió Gloria al Señor Gloria al Señor Constantino Hizo más daño A la iglesia Que Nerón Y que todos Aquellos Hizo más daño Porque la iglesia Le dio el poder A Constantino Y Constantino Ordenaba A los obispos De la iglesia Y los manipulaba Y los obispos Para ganarse El favor Del emperador Se murmuraban Y se indisponían Y los mandaban Al ostracismo Y los mandaban Por allá Y levantaban calumni Y se dividieron Y ese es el resultado Que tenemos en Roma No conocemos La historia De la iglesia Cuando Martín Lutero Predicó En el siglo XVI ¿Saben qué? ¿Quién apoyaron? Los príncipes alemanes Lo apoyaron Amados Toda Europa La iglesia Estaba mezclada Con el gobierno Y era una misma cosa Cuando los países De Europa Peleaban el uno Con el otro Supuestamente eran cristianos Y llamaban A los obispos Para que bendijeran Las armas Y la tonta iglesia Venía a bendecir Las armas De los franceses Y los ingleses Y la iglesia De Inglaterra A bendecir las armas De los ingleses Y peleaban Los ingleses Con los franceses Y los obispos Bendecían las armas ¿No es ridículo eso? La iglesia Bendiciendo las armas Para que se maten La iglesia ¡Ay la iglesia! Y ahora queremos Que pongamos Gobiernos cristianos Para que cambien las cosas Díganme ustedes ¿Cuándo un sistema humano Le ha servido a Dios? ¿Están tontos Locos De mente O no conocen La historia? Yo quiero decirte Una cosa Para que lo entiendas Guatemala En Guatemala Creo que el 60 O 70% De los ciudadanos Son cristianos Evangélicos No católicos Evangélicos Son más Los evangélicos Que los católicos En Guatemala Tuvieron dos presidentes Cristianos Ancianos De iglesia Y fueron los peores Uno de ellos Vino aquí A la Ná Uno fue Ha sido acusado De genocidio De matar mucha gente Y el otro Era tan perverso Que cogía su gabinete Y lo metía aquí A esos lugares De mujeres Que se desnudaban Esos salían A la prensa Y todo así Eran los dos Los dos Los dos Pastores Amados ¿Estás creyendo Que un sinvergüenza Político Va a ser nada Por Dios Por favor Amados Si no se puede creer En la iglesia Se puede creer En los políticos Si no se puede creer En los ministros Se puede creer En los políticos Estamos locos De amarrarnos Dios puede usar Hasta las piedras Cuando le da la gana Él hace lo que quiera Él es soberano Él es soberano Pero él se propuso Hacer esto A través de la iglesia La iglesia Es el instrumento De Dios No hay otro instrumento Es la iglesia Es la iglesia Y perdónenme Que de hablar Del testimonio Estoy hablando De eso Porque no puedo Como profeta De Dios De dejar de decir Lo que veo Y siempre estoy viendo Y mientras viva Lo voy a decir Porque lo veo Porque creo que Conozco algo De mi Dios Y no estoy parcializado Estoy decidido Por Dios Estoy comprometido Con Dios Y mientras viva Aunque el área De mi influencia Es muy limitada Ustedes Y unos cuantos Que no ven En internet Si Dios Lo quiso así No me importa Pero seré fiel A los pocos Que escuchan Para que conozcan El verdadero evangelio El verdadero Cristo El verdadero Dios La verdad de Dios Sin engaño Sin mentira Si No una verdad Si No comprometida Que será Lo que sucederá Pues lo que sucedió En el pasado Pero ahora Con más gloria Porque el poster Porque la gloria Postera será Más exuberante Más abundante Más gloriosa Venga la redundancia Que la primera Porque así Lo dijo Dios Porque Porque El sol Comienza Tímidamente En la aurora Y al mediodía Así es La luz De los justos Esos son los justos Como la luz De la aurora Vamos creciendo Hasta aquel día Perfecto Así es Dios Dios comienza Con una obra Así tenue Tranquila Pequeña Y después va creciendo De gloria En gloria Y después llega A la plenitud Amados A la plenitud Amén 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 Hay una iglesia Que no se compromete Sino solo con Dios Solo con Dios Por eso la perseguían Aquella iglesia Porque no estaban Comprometidos Con los políticos Eran de Dios Solamente de Dios Y solamente confiaban En Dios Y nada más que en Dios No se apoyaban En el brazo humano Sino en Dios Solamente en Dios El que salva Es Jehová Y si no salva Jehová No salva a nadie Amén Dios ha usado Claro que sí Dios ha usado Usó Usó a Ciro Usó a quien le da la gana Pero después le metía mano Porque Dios es Dios Y porque no tenían El corazón de Dios Lo hacían porque Porque Dios los inducía A hacer eso Pero no lo hacían Por bondad No lo hacían Por bondad Lo hacían porque Eran dirigidos Por Dios Hacer lo que Dios Quería Pero no es porque Había bondad No hay bondad En nadie que esté En política No hay bondad En política El que esté en política Anda buscando Anda buscando Influencia Y poder Fama Y otras cosas Perdóneme que se lo diga Pero esa es la verdad Cuando usted conoce a Dios Usted sabe Quién es el hombre La revelación de Dios Es saber Quién es el hombre No se puede confiar En el hombre El hombre está dañado Malogrado Es egoísta Es malo Es cruel Solamente busca Lo suyo No se puede confiar Nosotros somos Un pueblo Entre los pueblos Con leyes distintas Esa es la iglesia Estamos en el mundo Pero no somos del mundo Dios nos mandó A no mezclarnos Lo dice la palabra El que ama al mundo No ama a Dios El que se hace amigo Del mundo Se constituye enemigo De Dios Lo dice la palabra No yo Todo lo que hay En el mundo Los deseos De la carne La managloria De la vida Todo eso Está en enemistad Contra Dios Lo dice la palabra De Dios Yo quiero una iglesia Solo dirigida Por Dios Solo dependiente De Dios Lo haremos Con los recursos De Dios Con el espíritu De Dios Con el espíritu De Dios El día que Dios Despierta La iglesia El mundo Va a temblar El mundo Va a temblar Yo comencé A decir algo Que no les dije Hablé Les dije De todas las oposiciones Que hay en el mundo Y los obstáculos Para que se predique El evangelio Las puertas Están cerradas En la mayoría De esos países Y están amenazados Los que predican Las calles Y los matan Y los encarcelan Y han intimidado Pero Que pasó acá No hicieron lo mismo Acá Y lograron silenciarlo Amados A mí no me preocupan Las oposiciones Me preocupa El estado De la iglesia Cuando Dios Despierta a la iglesia Ustedes creen Mira La chinita esa Va a ser chiquitita Así Los millones Van a ser chiquititos Así Así de nada Yo no estoy hablando Aquí Para que usted diga Me aplauda Es que yo Conozco a mi Dios Cuando Dios Va a pasar Nadie se le mete En el medio Él pasa Porque pasa Amén Amén Ustedes creen Que si todos los cristianos Estamos llenos De valor Y decidimos Por ejemplo Decir A nuestros hijos No lo va a crear Un sistema Y no vamos A permitir Que a nuestros hijos Le enseñen cosas En contra De los principios De Dios No lo mando A la escuela Si es necesario Y me van a meter Preso Pero si millones De cristianos Dicen A la cárcel Vamos Ustedes creen Que los políticos Ven millones De gente Que no le va a dar El voto Y no van a cambiar Los políticos Se mueven De acuerdo A la conveniencia Nosotros somos Los que estamos Temblando Como las hojas Esta nación Está así Por causa De la iglesia Hay 80 millones De cristianos Que adoran A Dios En las iglesias Todos los domingos Si 80 millones De personas Le dicen A los gobiernos Aquí no se va A hacer eso Aunque nos metan Presos Aunque nos llamen Rebeldes Ustedes creen Que lo van a hacer Bueno si lo hacen Que lo hagan Pero cuando vean El testimonio En la cárcel Hermanos Van a tener Que fabricar cárceles De tanta gente Que van a meter En la cárcel Pero no hay convicción Cuando alguien Habla en contra De Mahoma Los musulmanes Lo quieren matar Los cristianos Han firmado películas Que Cristo es homosexual Que tuvo una relación Con María Magdalena Y vamos al cine Y lo vemos Por televisión La película Pagamos para que Hollywood siga Blasemando el nombre Del Señor Ustedes creen Que cristianos así Van a llegar A ninguna parte Dios dice Gente convencida Amados Que digan Dios Solo Dios Y nada más Que Dios Dale un aplauso Señor Esos son los testigos Yo no le tengo miedo A las leyes Total El hombre siempre Ha promulgado Leyes contra Dios No es nada nuevo Léanse la historia Todos los decretos Contra Dios Eso nada nuevo Van a seguir Promulgando leyes Eso no lo acabó Usted ni nadie Esto va de mal En peor Pero eso es lo que Dios va a usar Para despertar A la iglesia Va a haber un remanente Que se va a levantar Con frente de pedernal Con labios tocados Y con el fuego Del espíritu Y el mundo Va a temblar Porque Dios No necesita mucho Para hacer lo que va a hacer Pero hemos perdido El respeto Porque somos Los primeros Que predicamos Y no creemos Que Dios Tenga misericordia De mí Permíteme Señor Decir No moriré Amigos de Cristo Cosas raras Refugiense en Dios Porque la hora Va a llegar Muy pronto Donde ni los hombres Eso va a ser Una babel No se van a entender Y esto va a ser Serio Lo que va a suceder En la tierra Amados Muy serio Muy serio Ustedes creen Que Dios No está escuchando Las oraciones De los santos Que de día y de noche Claman a Él Claman a Él Diciéndole Hasta cuándo Señor O es justo Nos hará justicia Hasta cuándo Nos va a tener aquí Hasta cuándo Señor Tú vas a permitir Que blasfeme en tu nombre Cuando vas a terminar La obra de Cristo En la tierra No está escuchando Dios No está escuchando Dios Amados Tenemos que decidirnos Por Cristo Muy pronto Dios va a ser Oye Tú vas a tener Que decidirte El que no tomara Su cruz Y me sigue No puede ser Mi discípulo Dios va Dios te va a hacer Renunciar a todas Las cosas A todas las cosas Tú vas a ser Solo de Dios Dios te va a procesar No te preocupes Que Dios lo va a hacer No eres tú Dios lo va a hacer En ti Él va a hacer Circunstancias Para que tú Te veas obligado A tomar el camino Que Él te va a trazar Porque Él te ama A ti A mí Él nos conoce Que somos polvo Que somos débiles Que somos circunstanciales Que nos dejamos intimidar Que nos hemos conformado A este siglo Él nos conoce A todos Pero Él es Dios Él es nuestro Padre Él nos rescatará Él vendrá por nosotros Él tendrá misericordia Miren cómo está Miren cómo está la nación Miren cómo está la nación hebrea Una nación igual que todas Las naciones Podrida en la política Israel es el país Que más apoya A los homosexuales Promulgó leyes A su favor Está legalizado El aborto Y muchas esas cosas Usted va a ciudades De Israel Hay corrupción Como en las peores ciudades Del mundo No es ese el Israel Es el Israel de Dios Que son los judíos Que se van a convertir Al Señor Eso van a ser La simiente santa Eso es lo que Dios Dice en la palabra Oremos a Dios Padre En el nombre de Jesús Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ten misericordia Padre Ten misericordia Ten misericordia Vás allá Ten misericordia Señor Es tiempo de obrar Señor Es tiempo de obrar Señor Despiértame Dios Despiértanos Dios Señor Yo necesito esta palabra La necesito Yo soy el primero Que la necesito Yo reconozco Señor Que debo despertar Debo despertar Quiero ser un testigo De Cristo Enciéndeme Señor Llévame a ese nivel Yo so pertenezco A ese pueblo El pueblo de los apóstoles Y profetas Por el Espíritu Y este pueblo también Señor Mira a tu iglesia Esparcida Conoce Jehová Los que son suyos Tú conoces A tu pueblo Señor Ten misericordia Señor Ten misericordia Dios Cristo 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 Sumo sacerdote Cristo Intercede Delante del Padre Oye esta vez Mi oración A favor de tu propósito Con la iglesia En las naciones Por favor Señor Oye la oración Cuántas veces Se ha levantado La voz profética Anunciando lo que tú Vas a hacer Hazlo ya Por favor Dios Por favor Dios Desátanos Despiértanos Condúcenos Arrebátanos Enciéndenos Haz lo que tengas que hacer Pero hazlo Y pronto Por favor Por favor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Mi hermano Yo oro Por ti Que la gloria De Dios Te arrope En este momento Y el fuego De Dios Haga arder Tu corazón Para que tú Te levantes Como testigo De Cristo Y hacer Aquello Para lo cual El Señor Te llamó Y te salvó Que Dios Te bendiga Y te dé La victoria En Cristo Jesús Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página Web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Nos despedimos